Te tienes que ir de este rancho inmediatamente, por favor. Las dos corren peligro. Ven conmigo, por favor. No, no, no. ¿A dónde me quieres llevar? ¿A la casa de tu mujer o qué? Por favor. Simona siempre va a estar entre nosotras. Maricruz, ahora no se trata de eso, sino se trata de ti y de mi hija. La última visión que quiero llevarme al salir de esta casa es la de ver juntas a las dos personas que más quiero en el mundo. Ven, mi amor. Eso, precioso. Nunca te separes de él. Nunca. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Lo llevarás a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que yo vaya. Y irá conmigo. Déjame abrazarlo. Ofelia, te lo encargo mucho. Tú tampoco te vayas a apartar de él. No te apartes de ninguno de los dos. Ni de mi hijo. Ni de Octavio. Hasta el día de mi muerte, señora. Pues yo vengo a decirte que la señora Simona y Octavio ya casi se van para la capital. Ojalá regrese curada. Se lo deseo de todo corazón. La pobre ya sufrió muchísimo y merece seguir viviendo, sobre todo por su hijo. Pues si regresa con vida, ya nunca vas a volver a ver a Octavio Narváez. Ay, José Antonio. De todas maneras, si pasa lo que pase, yo ya no lo voy a volver a ver. Eso no te lo creo. Pues tú, cree lo que tú quieras, fíjate. Se lo prometí a Simona. Renuncia a él. Aunque ella viva o muera, nunca voy a regresar con Octavio. Pues se merece que se lo hayas prometido. La señora Simona es tan buena que dejó protegida de estar regalándole un hectáreo de su terreno. Con escrituras y todo. Pues bueno, me alegra saber que por lo menos no tiene malos sentimientos hacia todo mundo. Yo creo que realmente aprecia a mi mujer. Sobre todo porque era prima de la señora Lucía. A Lucía le fue mal porque ella se lo buscó. Y aunque esté muerta, no me importa. No la voy a defender, ¿eh? Era la persona con los peores sentimientos que alguien puede tener. No, no hay comparación con Simona. Por eso le rogué a Dios que regrese con vida. Y sobre todo para no dejar desprotegida a su hijo. La vida de las mujeres se basa principalmente en el amor a sus hijos. Eso es lo que más cuenta en la vida. Por sobre todas las cosas. Miguel. Aunque no lo creas, te estimo como un hermano. Si no regreso, cuida tú también a mi hijo. Vas a regresar, Simona. Tu voluntad es grande y es lo que más cuenta. Eso deseo, Miguel. Regresar a lo mío y con los míos. Ophelia, cuando regrese mi nana Carmela de su pueblo, me despides de ella. Dile que cuando yo vuelva, la quiero encontrar aquí. Claro. Si es que vuelvo. Vuelva, señora. Vuelva. Soy yo la que debo morir en su lugar. Le he ofrecido mi vida a Dios en lugar de la suya. Él debe oírme. Viviremos las dos, Ophelia. Viviremos las dos. El señor Octavio va a regresar casi enseguida y mientras ya sabes que te encargo, Octavito. Vaya tranquila, señora. Lo voy a cuidar más que si fuera mío. Adiós, Ophelia. Adiós. Y, bueno, no hay que llorar, hay que ser fuertes, seando ustedes también. No, 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 no. ¡No! ¡No hemos pasado por el terreno! ¡Porque no es todo! ¡No queremos que pasen! ¡Sé justo José Antonio! ¿Qué no piensas en nuestra familia? La señora Maricruz no ha hecho nada por salvarnos. A ver, ¿tú qué te dices de suavecer, su amigo? ¿Por qué permites que nos arrastran de esta manera tan cruel? Esta mujer nos engañó trayéndonos aquí. Maricruz nunca le salió de aquí. Por eso le dió tierra. Te dio casas, comida, por eso. Y ahora dicen que no. Ellas se vendían a esas personas por dinero. A ver, a ver, ustedes saben que yo ya no trabajo aquí, ¿cierto? Ahí está. A ti ya te han de verdad dado tu tajada. Sí, te dieron dinero. Sí, a tu tajada, a tu ayudante. ¿Está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Nos quieren quitar, nos están tirando las casas. Nos están tirando las casas ya. Nos quieren quitar todo. Nos quieren quitar todo y nos arrastran. Al camino sin deber, sin deber. ¿Pero por qué contra Maricruz? Maricruz es inocente. No nos vamos a escuchar a ustedes. A lo mejor usted ya está de parte de ellas. Pues entonces, pégame a mí. Pégame a mí. Ni todos, porque a ellas. Echen las máquinas. Vámonos, echen las máquinas. Vámonos, echen las máquinas. ¡Vámonos, echen las máquinas! ¡Qué me encantó! ¡Vámonos, echen las máquinas! 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 ¡Maricruz! ¡Maricruz! José Antonio, qué bueno que te veo. Tienes noticias de Simona, ya la operaron, salió bien. ¿Qué pasó? De ella no se nara ni del joven Octavio. A lo que vengo a decirte es que corres peligro en esta casa. ¿Qué? ¿Por qué? Todavía no sé a dónde voy a irme. Todavía tengo tiempo. Apenas recibí el cheque de la compensación. Claro que con la miseria que me dieron, apenas va a alcanzar para pagar deudas. Es que se dice que... Ay, José Antonio, ¿qué? ¿Cuál es el chismerío de ahora? No quiero chismes. Mira, no quiero alarmarte, Maricruz. Es peor que me dejes así. Ya viniste para acá. ¡Te acusan de haberlos engañado! ¿Quién es? La gente de las casas. ¿Qué? Dicen que tú sabías que te iban a quitar el rancho y que los trajiste para acá para que te dieran más dinero. ¡Padre! Lo último que hubiera pensado era encontrarme con usted. Lo hacía en México por la operación de su esposa. Así es, padre. Desde que nos fuimos los médicos, se la han pasado haciéndole estudios y más estudios. Y todavía no se deciden a operarla. Vaya, pues. Ojalá que todo sea para bien. ¿Y usted? Yo tuve que venir por nuestro hijito. Mi esposa lo extraña mucho y no hay razón para estar separados. Hace muy bien. ¿Padre viene de casa de Maricruz? No, no, precisamente. Vengo de los terrenos y casas que les entregó a los del Realengo. Entonces ella sigue aquí y no se ha ido. No, todavía no. La pobre no sale de una angustia para entrar a otra. ¿Qué le pasó ahora? Un grupo de gente a la que Maricruz tanto ha protegido. Ahora la acusan los malagradecidos. No, no puede ser, padre. Es una injusticia. Voy a buscar ayuda porque mi temor es que puedan agredirla. Vamos, vamos. Muchos quieren hablar contigo, pero otros quieren saquear la casa. ¿Qué? Por favor, me por tu hija y vámonos. Ándale. No, 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 no. A ver, ¿de qué estás hablando? No puedo creer lo que dices. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Maricruz, esa gente está loca y es capaz de cualquier cosa. No, pero yo les he ayudado. Me están agradecidos. Todos te están echando la culpa, Maricruz. ¿Pero la culpa de qué? Yo los traje aquí para ayudarlos. Yo sé perfectamente que los ayudaste, pero ándale, por favor. Saca a tu hija. Vámonos. No, ¿de dónde sale tanta agresividad contra mí? Pues seguramente de la gente que trajo máquinas. ¿Qué? Dijeron que iban a tirar las casas y la gente se puso como loca. Se pusieron a gritar que nadie el padre Julián los puede contener. Vámonos, por favor, Maricruz. No, no, José Antonio. Tranquilízate, por favor. ¡Éltele, José Antonio! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, Octavio? Vengo llegando de la capital, pero ya me enteré de los rumores. Usted ya no tiene derecho sobre ella. ¡Claro que tengo derecho! Porque soy el papá de su hija. ¡Entonces agarre a su hija, que yo cuido a Maricruz! ¿Permitirías que me llevara Lupita? ¿Me dejarías? ¡Ya cállense los dos! Por supuesto que no te la vas a llevar. Nunca te la vas a llevar porque nosotros dijimos y quedamos en que ya no íbamos... Sabemos que no te la quitaría nunca, pero que te ayudaría a sostenerla. Maricruz, tenemos que salvarla, a ella y a ti. Te tienes que ir de este rancho inmediatamente, por favor. Las dos corren peligro. Ven conmigo, por favor. No, no, no. ¿A dónde me quieres llevar? ¿A la casa de tu mujer o qué? Por favor. Simona siempre va a estar entre nosotros. Maricruz, ahora no se trata de eso, sino se trata de ti y de mi hija. Las tengo que salvar las dos. Dice José Antonio que van a venir a atacarme los mismos a quienes yo ayude. ¿Puedes creerlo, Octavio? Por supuesto. La gente enfurecida no razona, Maricruz. Déjame ayudarte, Maricruz. ¿A dónde pretendes llevarla, dígame? Al pueblo. Y si no, a mi casa, con Ester. No, a tu casa con Ester no, José Antonio. Claro que no. Vente al rancho conmigo, Maricruz, por favor. No, con Simona menos. Con ninguno de los dos. Voy a esperar lo que sea aquí en mi casa. Y si la justicia de Dios y de los hombres no está de mi parte, voy a afrontar las consecuencias. Quiero que me vean para explicarles lo que pasó. Así me van a entender, no van a estar en contra de mí. Maricruz, esa gente no tarda en llegar, por favor. Me voy a quedar aquí y les voy a explicar lo que pasó. No te van a creer, Maricruz. Ven conmigo, vamos. No, no. Maricruz, el tiempo vuela. Esa gente viene con antorchas. Yo escuché que lo dijeron. ¿Qué? Sí. ¿Con antorchas? Con antorchas. ¿Con antorchas para qué? Porque seguramente van a querer quemar el rancho, Maricruz. Vámonos, por favor. Trae a mi hija. Hazme caso. Vámonos de acá. Está bien. Está bien, Octavio. Me voy a ir contigo. Voy a buscar a mi hija y le voy a avisar a Juanita. Ahorita regreso. Juanita. ¡Santa! ¡Santa! ¡Vengan pronto, por favor! Ven para acá. Mi vida, ven. ¿Qué pasó, señora José Antonio? ¿Le trajo malas noticias? Ese, ¿cuándo no? Necesitamos, por favor, salir con urgencia del rancho. Santa, diles a todos que se vayan a sus casas, empezando por ti. ¿Pero cuál es todo? Pues los que quedan. La muchacha del servicio, Matías. Por favor, es urgente. ¿Pero qué es lo que pasa? Un grupo de los de la colonia están muy enojados conmigo. Creen que los van a echar de aquí por mi culpa. ¿Te puedes ir a casa de tus parientes? Santita, no lo pienses más. Ándale, vete. Ni dejar de aquí sola, no. Ni lo pienses. Yo me voy a ir a la casa de Octavio con mi niña y con Juanita. Por favor, cierra la casa y que no entre nadie. Pero, ¿y por qué tanto apuro? Los campesinos están muy enojados porque creen que yo me vendí para arruinarlos a ellos. Y están muy agresivos en contra mía. José Antonio dice que tienen intenciones de venir a quemar la casa. Dios nos guarde y nos proteja. Condenados malagradecidos. Por favor, agárralo, indispensable para Lupita que nos vamos a ir. Sí. Sí, por favor, haz lo que te dije, Santita. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos rapidito. Ya, Santa está avisada. Venga. Van a cerrar la casa y Matías va a soltar a los caballos y demás animales. Pásamela. Yo voy a hablar de ustedes y de caballo, ¿bueno? Sí. Yo manejo. Apórate. Corre, Juanita, corre. Mira, Dios, a papá, ahorita lo vemos. ¿Listos? Vamos. Bienvenidas, bienvenidas. Ahora mismo le hablo a Ophelia para que prepare el cuarto de huéspedes para ustedes. Ay, Octavio, Octavio. Yo creo que es un error muy grande estar aquí. No, no, Maricruz. Hubiera sido peor que te quedaras en el rancho. Allá peligraba tu vida y la de Lupita. Bueno, la de todos. Es que tu hermano Miguel puede... No, no te preocupes. En este rancho mando yo. Por favor, siéntense. Están en su casa. Gracias. ¿Sabes qué? Tienes razón. La vida de nuestra niña es lo más importante y estaba en peligro. Gracias por avisarme, José Antonio. Era mi deber, Maricruz. Y ahora me regreso al rancho a ver qué puedo evitar. Muchas gracias otra vez. Gracias, José Antonio. Don Octavio. ¿Y ahora qué? ¿Por qué estás...? Perdón, señora. Es que nunca me imaginé. A ver, a ver, Ophelia. Deje de imaginarse cosas y por favor vaya y prepara el cuarto de huéspedes para la señora Maricruz, mi hija y Juanita. ¿Se van a quedar aquí? Sí, sí. Las traje, es una orden. Vaya. ¿Puedo saber por qué? No, es algo que no le importa. Pero si le interesa, es por fuerzas mayores. Usted le invites a hacer lo que le pido. Vaya, vaya, además es una decisión mía que a usted no le importa. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.